El Club AX España ha organizado en Villarroble de una de sus quedadas a nivel nacional con el que casi una veintena de coches modelo Citroën AX han estado expuestos en la plaza de Ramón y Cajal aprovechando para conocer nuestra ciudad y nuestro entorno a través de la afición al motor y en concreto a este clásico modelo de coche. Así lo señala uno de los miembros del club, incidiendo en que durante el año realizan diferentes quedadas en diferentes puntos de la geografía española, estrechando vínculos entre los amantes a estos vehículos. Estamos todos los años o una o dos veces al año por cualquier territorio español. El año pasado estuvimos en Asturias, este año se ha celebrado aquí y nos juntamos, pues bueno, al final es que un vínculo un poquito familiar. A Villarrobledo llegaban por tanto visitantes desde Madrid, País Vasco, Jaén, Granada o Asturias, viajando en un coche del que disfrutan que ya por tiempo son considerados clásicos y que era muy habitual ver por las calles hace más de 20 años. Yo, por ejemplo, en mi caso lo busqué Adrede. Es un coche ligero y es un coche que otras características tiene, pues en tema de rallies, en tema de... Entonces son coches que pesan muy poquito, entonces son muy agradecidos. Afición, sobre todo afición, afición que te guste el mundo del motor, al final esto es como todo. Si sean estos coches o sean otros, pues al final lo que nos gusta son estos cochecitos. Son pequeñitos, juguetones y bueno... ¿Y los utilizáis habitualmente? Yo, por ejemplo, sí. Hasta los fines de semana hay concentraciones de otro tipo de coches, otros vehículos, sí. Los primeros coches comenzaron a llegar ya el pasado viernes para disfrutar de toda la jornada del sábado en Villarrobledo, aprovechando para visitar las lagunas de Arroidera y a la vez conocer nuestra gastronomía y nuestra ciudad por primera vez para muchos. La verdad que hemos estado muy a gusto, nos hospedamos aquí en el Hotel Juan Carlos I y hoy hemos estado, venimos de la laguna de Arroidera. Hemos estado haciendo una rutita, hemos comido por allí y muy bien, la verdad, muy a gusto. Tantos coches iguales por las lagunas de Arroidera, supongo que habréis causado sensación, ¿no? Sí, sí, claro. Cuando hay un cúmulo de coches, muchos coches, encima casi todos iguales, de mi modelo, pues que son más sensaciones. En definitiva, el gusto por viajar en Citroën AX hasta el lugar de la quedada como tote desde Asturias a bordo de su coche, señalando que esto da una experiencia para él el poder conducir un vehículo como este. Sí, vinimos el viernes, salimos de ahí un poco antes del mediodía, llegamos aquí a las ocho de la tarde, cenamos y ya pasamos aquí el fin de semana y mañana de vuelta para allá. Divertido. Como nos gusta, pues al final tampoco sufrimos. No son muchos caballos, pero al final son coches de 600 kilos, 700 y son súper divertidos por las sensaciones. Tampoco es que corra una barbaridad, pero son las sensaciones que te transmite. Otro de los alicientes es que en cada quedada se coincide con amigos de otras ocasiones, convirtiéndose en una pequeña gran familia que sigue incorporando nuevos miembros al club, que supera el centenar de aficionados a la X. Años se van incrementando, lógicamente, pero sí, al final nos conocemos todos a más. Si no se conoce, cuando llega el primero, al final siempre se intenta también que se vaya involucrando. Los vehículos que estaban expuestos a la plaza Ramón y Cajal despertaron también la curiosidad de los vecinos durante el fin de semana de visita a nuestra ciudad.